Hay muchas especulaciones con respecto al tema, si es que realmente una ancianita ha contagiado a sus compañeros o ha sido una religiosa. Tenemos hoy el contacto con Daniel Soto que nos acompaña desde Potosí. Querido Daniel, buenos días. Adelante con la noticia. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludar a todo el país. Informarles que lamentablemente el virus ha llegado a un lugar donde no tenía que haber llegado. Trata del asilo de San Roque, donde alrededor de 63 personas habitaban este asilo. Las cuales 44 dieron positivos. Se tienen registrados dos decesos de dos personas ancianas. El tercer deceso más bien se ha descartado, que no es por COVID. Pero sí se ha realizado también esta persona en el entierro con todos los temas de bioseguridad. De estas personas se habrían contagiado por causa de que hace dos semanas una de las ancianitas había llegado al hospital Daniel Bracamonte y había contraído este virus. Se la volvieron a llevar al asilo donde una de las hermanitas le atendía a esta persona y también les atendía a todos los ancianos donde ella habría propagado este virus en este lugar. Se están realizando diferentes campañas. Varios autoridades ya se están manifestando para poder ayudar a este asilo, ya que necesita muchos insumos, alimentos, trajes de bioseguridad y así también medicamentos. Ese es el panorama que se vive en el departamento de Puerto CIE. Había escuchado, Daniel, y por favor tú despejanos la duda acerca de que este lugar podría convertirse inclusive en un centro de aislamiento. Sí, se estaba manejando varias hipótesis ya que el CEDES se los quería llevar a todos los ancianitos. Pero las monjitas no han permitido que salgan ya que ellas, por su religión, no se les permite desalojar estos ambientes. Es por eso que el CEDES ha indicado que se está volviendo esto un centro COVID donde van a albergar 44 personas. Solamente personal de CEDES y médicos van a poder salir de este lugar para poder controlar a estos ancianos. Para finalizar, querido Daniel, ¿cada cuánto tú ves el ingreso y salida de los médicos? Porque me imagino que tal vez hay personal específico que está al interior del asilo. Están constantes, constantemente están saliendo, entrando para ir a ver cómo está el avance de los ancianitos. Para ver que no se compliquen hasta el momento. La mayoría están asintomáticos, no tienen ninguna complicación. Pero esperemos que esto continúe y que evolucionen bien el tratamiento que ellos van a recibir. Es un grupo de riesgo y de verdad es preocupante. Muchas personas a través de las redes se han manifestado. Se está iniciando toda una campaña para poder colaborar. Hay números de cuenta, hay teléfonos específicos. Se necesita ayuda. Querido Daniel, te agradezco mucho por la información. En cualquier momento estaremos de retorno contigo. Buen día. Buen día.